¡Hey! ¡Qué pasa chavales! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenidos a Call of Duty Advanced Warfare! Estamos en un dominio en el mapa de Río, dominio extremo chavales, con el señor Acerwai. ¡Un saludo para él! Que bueno, estamos jugando con la Val. Madre mía, ya voy a decir con la FAMAS. No sé por qué me da decir FAMAS, pero bueno. Con la Val, con este camuflaje Yeti, la verdad es que el más guapo que he visto de los camuflajes. La verdad es que cuando me lo saqué me lo encantó. Incluso más que el diamante, ¿no? El diamante pues es musoso, ¿no? Es así, sigue siendo negra el arma y bueno, con trocitos de diamante. La verdad es que a mí no me ha gustado mucho, no pego mucho con este arma. A lo mejor con algún modelo, como la Obsidian Steed, que no me toca ni a tiro si la tiene todo Dios. Pero bueno, nada, aquí estamos repartiendo, como he dicho, con el señor Waiko en este mapa. Y la verdad es que, fijaros, fijaros la fit de Waiko. Hay dos triples que se ha acabado ahí al principio. Pero bueno, a lo que iba, chavales. Voy a hablar de unas cuantas cositas, ¿no? Una de ellas es esto, ¿no? De... con Waiko, ¿no? Hablar sobre Waiko porque... Cada vez que me meto algunas Warfare siempre juego con él, ¿no? Y la verdad es que mejor que mejor porque jugar solo como que no mola. Porque te toca... Por lo menos a mí, en mi equipo, la gente no toma banderas y todo eso. Entonces, es más cómodo siempre tener a alguien conocido, ¿no? Para que puedas hablar con él y te ayude a hacer lo que te pide el modo de juego, ¿no? Para que sea todo más fácil de jugar. Como por ejemplo Dominio, tener dos banderas. Así que nada. A ello. Después de esto también tengo que deciros que estoy jugando bastante en extremo. Aparte para sacarme tiros lejanos y cosas de esas para el arma. La verdad es que se me está dando bastante mejor que el normal, ¿no? Porque matas de dos balas, ¿no? Eso sí. Y en el normal, pues con la bal, matas de cuatro. Cosa que yo no hago. Entonces, me viene mejor extremo para matar de las mismas balas que los demás. Y así poder hacer algo, ¿no? Porque en el normal no puedo. O sea, me cojo la bal, le tengo que meter ocho balas a un tío. Mientras que ellos a mí me meten tres. Con la maldita Obsidian Steel. Que como digo, cada vez que juego veo a la gente con la bal, con ese modelo. Y que es el mejor del juego. Y a mí no me toca. Yo no sé qué pasa, qué tricotra a mí, pero no me toca. Entonces. Estoy jugando bastante en extremo. A lo mejor tendréis varias partidas en extremo. No solo esta, porque hay algunas que me han salido bastante bien. Pero también vais a tener otras, como un duelo por equipo. Es una racha de 20 en duelo por equipo. La verdad que bastante guapa. Porque, bueno, yo flipé, ¿no? Cuando me la saqué. La verdad que estuvo muy guapa, muy movida además. Y varias rachas más, ¿no? La verdad que ha habido un momento del juego en el que he estado a tope. Ahora estoy en mi peor momento. Pero he estado mucho tiempo a tope. Y nada, lo voy a aprovechar para subir esos gameplays, ¿no? Otra cosilla. Vamos a otra. Madre mía, vamos en balaos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué os iba a decir? Ah, sí. Black Ops 2. Me habéis dicho que subiera Black Ops 2, ¿vale? Hay un colega que me ha dicho un saludo para él. Mogán. Que subiera Black Ops 2, ¿vale? Si no me equivoco más, creo que es Mogán. Creo que la cuenta es de Mogán. Creo que me lo dijo. Entonces me dijo que subiera Black Ops 2. Pues... Eso haré, ¿no? Voy a subir Black Ops 2, de hecho, porque ya lo tengo grabado, ¿no? El otro día... Dijo Waiko con él, justamente. Que... Que habían reiniciado el modo liga. Y que quería volver a estar en maestro. Así que nada, nos metimos yo, otro grupito de... Otros dos chavales. Y la verdad es que empezamos a dar... A repartir caña, ¿no? A dar candela a la gente. Pero bueno, ya lo veréis. O sea, lo que quiero decir es eso. Que nos metimos a Black Ops 2 y estuvimos ahí a modo liga bastante tiempo. Y vais a tener bastante Black Ops 2, ¿vale? Porque, como digo, de momento Advanced Warfare tenía muchísimas partidas. Pero no... No eran buenas todas. Bueno, como ya sabéis al principio costaba bastante sacarse las partidas buenas. Pero estuve haciendo una limpieza de gameplays, de partidas. Y la verdad es que me he quedado con poquito material. Así que... Tendréis bastante Black Ops 2, ¿no? Bueno, tampoco muy seguido, ¿no? Porque es prioridad a Advanced Warfare. Llevabais dos años de Black Ops 2. Entonces habrá que darle un descanso a ese Black Ops 2. Aunque estoy un poco cansado ya del Advanced Warfare. Bueno, ahora lo comentaré por qué y todo eso. Pero... Como digo, tenéis bastante Black Ops 2 modo liga. Bastante modo liga, la verdad. No lo subiré así seguido. De repente, pues, una semana así y otra, ¿no? Por ejemplo. Yo que sé, algo así. Pero... Porque, como sabéis, he estado subiendo Advanced Warfare siempre. O sea, cuando el calendario lo que decía era... El lunes Call of Duty. Miércoles Random, que normalmente era GTA. Y los viernes campaña, de lo que subiera. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Ahora Advanced Warfare era mi prioridad. Y GTA no había grabado nada con nadie. También tengo GTA. Otra cosa que os iba a decir. También tengo GTA. Hay con... Con Manu y con Racing. Un saludito para... Para estos dos maquinas que no sé si me ven. Me voy a poner a ayudar porque no sé si me ven. Porque Manu... Pues... Bueno. Manu... Manu los ve. Pero... No sé... No sé si Racing los ve. Entonces, no puedo decir nada. De momento. Espero que los vea Racing. Y bueno. Pues eso. También tendéis GTA. Divertido. Y más GTA en el canal de Atrevo. Estuvimos el otro día dándole mucha caña. Y con Damibe. Muy divertido. Un saludo para los dos. Socio. Y Damibe. Crack. Saludos para todos. Tenemos hoy. Y... Y tenéis GTA. Tenéis GTA, como digo. Intentaré volver a la normalidad al canal. Pero bueno. Y si me apetece algún día de repente subir un vídeo de Advanced Warfare. No extra. Aparte de los tres que subo semanales. Pues lo subiré. Oye. Entonces. Otra cosita. Como he dicho. Estaba un poco ganso ya de Advanced. Advanced Warfare. Bueno. Del Call of Duty en general. Porque siempre es lo mismo. Todo el mundo decía que este Call of Duty era bueno. Pues por los cambios. Que ofrecía. El doble salto. Tal. Ese dinamismo en los mapas. Con las razas ocultas también. Pero. También siempre hay más de lo mismo. No solo hay cambios. Pero hay más de lo mismo. Camperos. Bugs. Hackers. Todo tipo. La conexión. Vamos. Que hay de todo un poco. Entonces. Por eso estoy un poco cansado ya. No. A ver si. Yo que sé. Si. Servidores dedicados serían. Muy. Muy agradecidos. Para el siguiente Call of Duty. Porque. Treyas. Por favor. Escucharme. Porque. Yo no mato nada. Como he dicho antes. No mato nada en el normal. Entonces. Me gustaría tenerlo. Que todos podamos matar de una manera. De una manera igual. ¿No? Porque ya os digo. Que después me fui a casa de un colega. A jugarlo. Y la verdad es que todo partidazal. ¿No? Por la conexión. No es lo mismo. 6 megas. A 1 y medio. Que me llega la play. Que 10 megas. Y que me lleve 5. ¿Sabes? Entonces. Por eso. En ese sentido. Estoy un poco cansado. ¿No? Voy a jugar Call of Duty. Cuando me apetezca. O. Sí. Bueno. Eso. Cuando me apetezca. Voy a jugar. Digo. Subir vídeos. A lo mejor no. Pero cuando. Cuando sea grabar. Pues. O sea. Cuando sea. Cuando sea jugar. Cuando me apetezca. Grabar. Sí. Seguiré subiendo vídeos. Mientras haya. Mientras me saque partidas. Habrá que empiece. Advanced Warfare. Ojito. Racha de 15. Ya lo antes. Otra cosita. Viernes campaña. Estáis con lo del Advanced Warfare. Sí. Me decís que algunos. No lo veis. Porque. Porque claro. Los que tenéis Advanced Warfare. Os la queréis pasar. Y no queréis spoiler. Bueno. Lo entiendo. Lo entiendo. Yo he dicho que las campañas. Es difícil. Y más de Call of Duty. Cuando os la queréis pasar vosotros. O sea. Que lo veo bien. Estoy contento. Yo siempre llego a las 20. Normal. Esa bajada. No entiendo. No pasa nada. Pero bueno. Después de esa campaña. Madre mía. Ojito ese. Ese. Ojito. Es alfombra. Chaval. Limpiando el suelo. Lo que digo. Hablando de campañas. Hay ofertas navideñas. Que ya estamos en Navidad chicos. Esto para otro vídeo. Ofertas de Navidad en Play. ¿Qué hay? Pues. He visto cositas bastante interesantes. ¿No? Por lo menos para Play 3. No GTA 4. GTA 3. Estas cosas que saben. Pero sí. Juegos. El Tomb Raider. Por ejemplo. El nuevo este que sacaron. Hace dos años. Creo que fue. O el año pasado. Yo creo que fue hace dos años. Pues. Yo me estuve viendo un poco de campaña. Y la verdad es que. Bastante. Está bastante interesante. Y además por 10 pavos. ¿No? Un juego de campaña. Sí. Y lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar. No voy a subir la campaña. Porque quiero jugar una campaña tranquila. ¿No? Hace mucho que no juego una campaña tranquilo. ¿No? Siempre. Tengo la costumbre ahora. Como estoy en Youtube. Que siempre que me. Que tengo un juego de campaña. Pues. Grabármelo para subirlo. Pero es que. Prefiero jugar. Por ejemplo. Un día coger y tumbarme. Y jugar tranquilo por la noche. Pasarme la campaña por la noche. Eh. A no poder jugarlo por la noche. Porque tengo que grabar. ¿No? Y todo el mundo está durmiendo. Entonces. Eh. Prefiero eso. ¿No? Eh. Si luego. Cuando acabe. Ahí va. Cuando acabe la del. La del. God. Y si queréis. La subo. La campaña. Me la grabo otra vez. Y la subo. Eh. También hay otros juegos. El God of War Ascension. Y el Ratchet and Clank. El Ratchet and Clank se va a caer. Ese sí que me voy a comprar. Porque lo jugaba yo en Playstation 2. Madre mía. Que. Que juegazo. Eh. Madre mía. 50 y 19. Me estoy dando cuenta ahora. La verdad que. Buena partida. Eh. Pues eso. Ratchet and Clank. Yo jugaba. Además. La trilogía. Eh. Por 10 pavos. No. No tendrán mejores gráficos. Pero oye. Yo estoy. Yo estoy acostumbrado a jugar a Play 2. Muchísimo tiempo. Y. Y además. Es que a Ratchet and Clank. He jugado. Pues. Muchísimo también. Y la verdad es que es un juego que me encantaba. Y. No sé si habéis jugado. Ahora os toca a vosotros comentar. De habéis jugado Tomb Raider. Ratchet and Clank. O. Todas esas cosas. Eh. Me gusta que. Que. Ya sabéis. Que comentéis. Que participéis en el canal. Y. Bueno. Que juegos así. Os gustan. O. Yo que sé. O vuestros juegos antiguos. ¿No? Que más os molaba. De. De Play 2. Play 1. Algo que os haya. Que os haya gustado. Así que nada chicos. Hasta aquí el gameplay de hoy. Con esta Valve 27. Bonita y blanquita. La verdad que todo guapa. Ahora que llega la navidad. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Like. Comentar. Suscribiros. Y adiós.